¡Suscríbete al canal! 3. Renovación con corazón. Siguen las amenazas de muerte contra el presidente de la Junta de la Vereda Monserrate y su familia en el municipio de Arauca. Dice que a pesar de las amenazas continuarán el cargo. En las últimas horas nuevamente se conocieron amenazas de muerte contra el presidente de la Junta de la Vereda Monserrate del municipio de Arauca. Un panfleto le hicieron llegar a su vivienda donde los amenazan a toda la familia. Desafortunadamente pues siguen las amenazas en contra mía, ya son reintegradas, cada rato lo hacen, pues tenían tiempito desde el 25 de diciembre que no lo hacían, pero ya el lunes, ayer, en el día de ayer me llegó un panfleto donde amenazan mi vida y amenazan la vida de mis hijos y la de mi esposa. Es de anotar que el domingo anterior tuve una reunión en el colegio con la personera municipal donde integrantes de la administración pasada, de la Junta pasada, como el señor Oliver Moreno, que impidió la intervención de la doctora personera. Y el lunes me llegó un panfleto donde dice que corro peligro, que corren peligro mis seres queridos, como mis hijos, como mi esposa, por dármela de valiente, que no importa que tenga escolta, que tenga carro blindado, que me van a atentar contra mi vida. El año pasado intentaron asesinarlo en su propia casa, en la vereda de Monserrate. La primera amenaza, el intento de homicidio, me lo hicieron el 26 de agosto del año pasado, en mi casa, en horas de la noche, dos sujetos en una moto, intentaron cegarme mi vida, siguieron, después lo hicieron a través de teléfono, una persecución que me hicieron en moto el 25 de diciembre, también en la vereda, y el día de ayer, el día de ayer me dieron este panfleto. A pesar de las amenazas de muerte, el líder comunal continuará en la presidencia de la vereda de Monserrate. Sí, voy a seguir, porque vamos a seguir como presidente de Juntas, nos faltan ya dos años de administración, al igual que como coordinador de obras de Asojunta, vamos a seguir adelante, porque el objetivo mío no es buscar beneficios personales, sino beneficios a favor de la comunidad. Gracias a mi gestión como presidente de la cercanía con el gobierno departamental y municipal, hemos logrado caer 5 mil millones de pesos para la vereda en este año y medio que llevo como administración, un contrato de la gobernación que está en ejecución, que es el 567 del 2016, que es para protección del río y bolsa creto. Este contrato ya se está haciendo, viene uno ahorita por la alcaldía, que también gracias al apoyo del señor alcalde, pudimos lograr este avance que nunca se había logrado en la vereda. Según el presidente de la vereda de Monserrate, los que lo amenazan se han identificado como guerrilleros del ELN. Pues desafortunadamente las llamadas dicen que son elenos, en el pampleto no hay sino un ataúl y un revólver y las palabras que dicen que ustedes son, que ustedes vienen, que ustedes miraron, son palabras intimidantes contra mí, contra mis hijos, contra mi esposa, pero vamos a seguir adelante, no sé prácticamente de dónde viene esto, yo sé que llegaremos al final de todas estas investigaciones y al final será la justicia colombiana la que da con estos culpables de estas intimidaciones. La Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad. Sí, gracias a Dios, tengo protección desde diciembre de la UNEP, cuento con tres escoltas y un vehículo blindado donde me desplazo cada día a mi vereda, donde estamos trabajando, donde vamos a seguir luchando por esta comunidad para acá adelante. Por último, dijo que hay otros presidentes de Juntas de Acción Comunal que han sido amenazados de muerte.